Ya empezó la mañanera e informa el presidente que no podrá asistir a la toma de posición del nuevo presidente de Guatemala porque tiene mucho trabajo, pero le asegura que le va a ir muy bien al pueblo hermano de Guatemala y es que dice que a ocho meses de terminar su gobierno está muy atareado. Por otra parte, también comentó que la refinería Dos Bocas comenzará a procesar a toda su capacidad y menciona de nuevo que se dará mantenimiento a las carreteras por el traslado de materiales para el Tren Maya y también reitera que va a dejar funcionando el mejor sistema de salud del mundo. Acusa que sus adversarios se ríen de él porque dice que el sistema de salud no va a ser como el de Dinamarca, que va a ser mejor. Ándale. No se rían, tomen en serio esto. Anuncia reuniones con gobernadores para avanzar más. Insta a Lenia Batres a que devuelva el dinero a la Tesorería de la Federación si quiere asistir al, y si quiere asistir al Issste, que se inscriba. Esto porque Lenia Batres pidió algo en el servicio médico. Ay, no, 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 pero hace unos señalamientos. Todo, es que muy leal y todo, pero a la hora le quiten cosas a las que tiene derecho por el puesto que va a desempeñar, se va a echar para atrás. No, hombre, que se va a echar, ya se echó, déjame contarte lo que pasó, ya se riza de veras, porque es de carcajada, llega y efectivamente sin siquiera saber dónde está su oficina, el baño, la llave, la cafetera, sin haber conocido todavía ni siquiera la Suprema Corte, anuncia con bombo y platillo, con un asunto meramente mercadológico que no quiere cobrar lo mismo, que va a cobrar menos que el presidente, que se renuncia a todos los seguros, que ya va a acudir al Issste. Y al día siguiente, todavía no terminaban de publicarse todas las menciones sobre esta declaración, al día siguiente ya estaba diciendo, pero cómo, no pensé que tuviera tanto trabajo. Esto es demasiado, hay muchísimos expedientes, y porque yo, esa sala es tremenda, está cargada de responsabilidades, ándele, mi hijita. Usted decidió de renunciar a eso, pero la responsabilidad sigue. Entonces, me parece que de pronto se alocan en estas decisiones, más bien de ser populacheros y no descumplir con el trabajo. Bueno, desde el discurso que dio el día que tomó posesión ahí delante de todos los otros ministros, oye, qué manera de ofender a sus compañeros ministros con las declaraciones que hizo ese día. De escupir al cielo. Y hay que recordar que la sala que tiene la magistrada es la que dejó su cuate, que se fue con la señora Sheinbaum. Saldívar. Sí, dejó que hay que acumular el trabajo. No se lo asignaron a ella por mala intención o porque la quieren hacer trabajar más. No, es lo que dejó rezagado su compa. Es exactamente el mismo trabajo. Ahora, si ese trabajo es demasiado, pues el sueldo es proporcional al desempeño de su trabajo. Porque ellos no están en una gran crisis económica que digamos. Y vamos a ver si realmente no se retracta. Dice, ¿saben qué? Bueno, voy a aceptar el sueldo porque sí considero que mi trabajo lo vale, me ha llevado muchas horas, bla, 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 bla. Y todos los seguros a los que renunció, tarde o temprano, sin hacer mucho escándalo, los puede ir retomando. Porque finalmente ella no puede renunciar. Es lo que le corresponde. Puede integrar por caja o no hacer uso de esto. O no sé qué movimiento se tendría que hacer para que quedara totalmente al margen y como toda una mujer que rescata la economía. No, hay derechos, hay derechos que como empleados son irrenunciables porque van en tu propia seguridad y son inherentes al cargo, no a la persona, son inherentes al cargo. Entonces, son irrenunciables. Entonces, es pura pantalla lo que hacen. Sí, es que ella está acostumbrada a ser funcionaria. Pero los ministros de la Suprema Corte no son funcionarios. Son personas que tienen que tener una trayectoria dentro de la resolución de controversias muy larga para llegar a eso. Ella no lo tiene, ella nunca ha sido juez ni ministra de nada. Entonces, llega y tiene que mostrar que sabe distinguir quién tiene la razón en una controversia. No tiene esa capacidad. Va a tener que tener ahí alguien que sí sabe para que le haga el trabajo. Pero si en la toma de posesión, Mario, en la toma de posesión dejó ver que no tiene ni idea. Repitió lo que le dijo el presidente. Pero inmediatamente te das cuenta que la Suprema Corte no trata de sustituir al poder legislativo. Trata de acotar sus abusos y sus decisiones que van contra la Constitución. Y ahí sí, no puede evitar eso. Tiene que enfrentarse en casos en que hay que darle la razón al legislativo o negársela. Esa es la única disyuntiva que hay. No puedes decir, yo de aquí en adelante ya no vamos a bloquear las decisiones de la Cámara de Diputados. Para eso están. No están para otra cosa, sino para bloquear o avalar esas decisiones. Porque no tiene la categoría para ser ministro. A mí se me hace que es otra engañada de este gobierno. Me da la impresión que a Lene le ofrecieron chamba y terminó siendo trabajo. Ya no le gustó. Ya no le gustó. Ya no le gustó. Ya no le gustó. Gracias.